¡Muy bien, muy bien! Bueno, continuamos en Sanos y Sanas de la Azotea, aquí en Radio de la Azotea, y nos vamos a dar un momento para, creo que nos vamos a dar el lujo, Carolina, en este momento para charlar con Juan de Jesús aquí en el programa. Bueno, él es un referente más que interesante, incluso hasta podemos pensar la nota como un intercambio generacional, con mucha experiencia. Con mucha historia. Con mucha historia, ha sido cuatro veces intendente del Partido de la Costa, él es médico pediatra, bueno, ha sido director provincial en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, ha coordinado regiones sanitarias, ha sido en numerosas oportunidades, presidente del bloque del Partido Justicialista, del PJ, diputado, y hoy actualmente es el secretario de Salud del Partido de la Costa. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bienvenido, bueno, gracias, gracias por darme esta oportunidad de salir por vuestra radio, y bueno, tantos elogios, no... Más que nada soy un militante de la causa de la salud, soy un militante de las causas de nuestro pueblo, y esto creo que es mi mejor presentación, que también va a estar en sintonía con vuestro público, con vuestra radio, con vuestra misión también, así que bueno, a disposición. Juan, contanos qué te llevaste, qué te llevaste así a flor de piel y en el corazón de este Congreso de Salud Provincial en la ciudad de Mar del Plata, estuviste, estuviste y... Bueno, ha habido otros cosapros, pero bueno, ¿qué te llevas en estos días? Bueno, Pablo, mirá, la verdad es que estos encuentros siempre son buenos, porque se intercambian experiencias, se plantean dificultades, se articula la salud municipal con la salud local, que hacemos cada uno de nuestros pueblos, y la salud de la provincia de Buenos Aires, que necesariamente deben articularse, y el camino a lo que se llama una ley integral de salud, que realmente nos abarque a todos, que realmente cumpla con la misión, podamos cumplir con la misión de garantizar el derecho de la salud que tiene la población. Y en esto, me preguntás, ¿qué me llevo de positivo? De positivo me llevo que hemos visto poder encontrarnos, mucha gente joven, mucha gente del campo de la salud joven, con muchos proyectos, con muchas vivencias, con muchas ganas de poder encontrar un desafío en que la salud sea puesta nuevamente, no solamente en la agenda política, sino que en la agenda de nuestra población. Que la población también nos acompañe, a los que luchamos con el Guadapolvo Blanco, con los distintos lugares, con los distintos dispositivos sanitarios, que nos acompañen a que defendamos a la salud como un derecho natural, como un derecho vital que tenemos, porque sin salud no podemos trabajar, y sin salud no tenemos posibilidad de cultura ni educación. Entonces, es una de las bisagras por el cual también nos puede salir, nos puede salir y permitir poder también contribuir con un mejoramiento de la salud a un mejor desarrollo de las personas, a un mejor desarrollo de las familias, y un desarrollo económico que nos permita subsistir de una manera tal que no vivíamos endeudados permanentemente. Entonces, creo yo que lo que tengo de positivo, este encuentro, que siempre da energías. Pero, por otro lado, también muy entusiasmado, porque hemos visto que han presentado, como conclusión de muchos años que se viene trabajando, plantear un plan quinquenal, plantear un programa a cinco años donde se articule lo que es la salud municipal con la salud provincial, lo que significa promover la salud, lo que significa prevenir la salud, lo que significa cuando vamos a los hospitales a recuperar la salud, tener todos los elementos, pero al mismo tiempo trabajar en un sistema de red, no que solamente el hospital sea el edificio donde todo es cerrado y no podemos tener una enorme escola para poder entrar, sino que conformar redes que nos permitan, desde los centros comunitarios, desde los centros de atención primaria que tenemos en cada uno de nuestros barrios, en cada uno de nuestros centros, poder directamente conectarnos con los servicios que están en el hospital. Y trabajar en esta articulación, en una planificación, como te decía, a cinco años que nos permite sortear un montón de dificultades que hoy impiden poder tener los logros que todos anhelamos y una salud que nos permita, no solamente recuperarla, sino trabajar mucho sobre los cuidados. Hoy la cultura de los cuidados está por encima de lo que tiene que ver estas cuestiones que a veces discutimos de los procesos económicos o los financiamientos. Esto tiene que privilegiar las prioridades que vamos dando para nuestras acciones. Entonces por eso creo yo que veo una cuestión de planificación y una cuestión de realización de estas cuestiones donde hay un compromiso, se plantea un compromiso de plantear una igualdad tanto a los ciudadanos que están en los territorios como a los ciudadanos que están en la provincia como a los ciudadanos que están en la nación. Entonces esto me parece a mí que es un salto cualitativo muy importante que está no solamente en nuestros corazones, que es nuestra causa de la salud, sin poder llegar. Buenas tardes, discúlpame que te interrumpa. Buenas tardes, Juan. Carolina Mancuso te habla. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Te hago una pregunta. ¿Nos cuesta como pueblo cuidar la salud? Sí, no sé si nos cuesta como pueblo. Yo creo que más que nada no hemos podido articular lo que es el valor que tiene la salud que es el valor de la persona. La persona, el hecho, no somos solamente individuos. Por el hecho de ser personas tenemos dignidad. Y esa dignidad se refleja en los derechos que como personas habitar en este mundo la naturaleza nos lleva a tener determinados derechos que me permitan desarrollarnos. Entonces esto no ha sido muy difundido a la salud como una manera de prevenir, como una manera de promocionarla, como una manera de entender que la salud no es solo pensar que la salud imaginarnos en un hospital. La salud está fuera del hospital. Está en la cuaca, está en el agua, está en el agua potable, está en la vivienda, está en la nutrición, está en el deporte, está en la cultura, está en el calzado. Está en la plaza para jugar los chicos o para que vayan los abuelos a contarle cuentos a los pibes. Esa es la salud. Entonces esto es lo que medianamente no hemos podido atravesar esa cultura o esa costumbre o ese hábito de que la salud es un valor que tenemos que defenderlo. No solamente no tener enfermedades, sino que plantearlo como una cuestión de un valor de la solidaridad, un valor de la equidad, de entender al otro como parte de uno. Y la salud está enganchada en todo el tránsito biológico desde el momento que nacemos, desde el momento que somos conseguidos, hasta cuando la naturaleza biológica no dice basta. Hasta ahí también tenemos que tener los cuidados que amerita, como te decía, el valor de la persona. Estamos charlando con Juan de Jesús en este recorrido que estamos intentando hacer con tu experiencia en función de este COSAPRO 2023 y también con esta propuesta de un sistema integrado de salud. Juan, ¿qué desafíos crees que tienen los equipos de salud? Los equipos de salud... ¿Qué desafíos? En este momento, los equipos de salud... Bueno, un sistema de salud son los recursos, todos los tipos de recursos, los edilicios, los recursos humanos, los tecnológicos. Tiene la gestión, cómo gestionar esos recursos, cómo articularlos, para que realmente nos den cómo vayamos en busca de los resultados. ¿Los resultados sobre qué? Sobre los problemas que hemos visto de salud que tiene nuestra población. Entonces, los equipos de salud en esto, lo que primordialmente hoy tenemos que trabajar es no solamente en buscar el acceso al poder ir a la salud, sino que predisponer una situación donde no tenemos que estar solamente esperando que la persona venga a nuestra atención, sino que tenemos que generar un movimiento, una actitud, una predisposición, una nueva manera de enfocarlo, que es ir a la búsqueda de la persona. ¿Cuándo, a veces, cómo a veces vamos a una casa y nos encontramos con una mamá embarazada que está con un embarazo cuatro o cinco meses y no se ha controlado? Alguien tiene que ver que tenemos que prevenir en ese caso. O por ahí vamos a una casa y encontramos un chico de diez, doce años a las once de la mañana a la casa. ¿Por qué no fuiste a la escuela? Esto son las cuestiones que es dar vuelta a esta mirada, sino que dar vuelta a esta mirada que tenemos de hospital, de plantearnos como cuestión que todo tiene que resolver un hospital. El hospital tiene una función determinada para plantearse, pero hay otras cosas que también tiene que hacer. por eso es que esta función tiene que estar fijada en que el centro de la salud es la persona, es el ciudadano, es el usuario, es la familia y es la comunidad. El médico es importante, muy, muy importante, pero tiene que plantearse la actitud médica sobre los cuidados, sobre la promoción y la prevención y no tanto sobre la enfermedad o la medicalización de que viene con un síntoma y tratar el síntoma en vez de plantearnos por qué o interpelarnos por qué esta persona llegó a tener este proceso de enfermedad. Y a veces tenemos que recurrir a la obra pública, tenemos que recurrir a otras cuestiones que también tienen que ser puestos en la misma escena de prioridades para que se conjugue la calidad de vida a los ciudadanos con un buen sistema que lo atienda en su integralidad, no solamente lo que hace a la parte física, sino también la parte espiritual y la parte de una buena crianza de sus hijos en los mismos valores, ¿no? Juan, vos sabés que recién este... Bueno, venimos de ahí del NH Hotel Provincial y justo nos íbamos a encontrar con Fernando Ferrara, el nieto de Florian. Yo miraba... Digo, te tocó ser intendente en un momento que Florian Ferrara fue Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Calculo que alguna anécdota podés llegar a contarnos, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Ayer en las mesas, ¿no? Y hace bastante tiempo siempre se lo recuerda con mucha pasión y con mucho entusiasmo a Florian Ferrara y su... No solo su experiencia, ¿no? Que fue corta, ¿no? En el Ministerio, sino también en su experiencia de militancia en salud con esta mirada bien territorial de la salud, ¿no? Florian Ferrara fue uno de los pilares de lo que es la atención primaria de la salud. O sea, esto que la salud no está en los hospitales, sino lo que estábamos diciendo recién, está en el seno de la población, de la comunidad y en la forma en que nos podemos organizar para ir resolviendo los problemas que se nos pueden plantear. Él fue el creador de los ATAMDOS, o sea, los centros de atención primaria de la salud y la salud comunitaria. O sea que en la misma comunidad, la misma con la participación de los ciudadanos ir buscando cómo podemos ir resolviendo nosotros esta situación y en una cuestión donde se democratizaba los recursos y democratizaba el acceso y se democratizaba el protagonismo con la participación de los ciudadanos y su propia gestión de todas estas cuestiones. Así que fue un pilar importante, uno lamenta que no haya podido seguir más en esto porque es un trapelo de la medicina que se le suele llamar hegemónica o se le puede llamar médico hegemónico, esta cuestión donde hoy tiene que lo que recién hablábamos la salud tiene que estar centrada en el individuo en la persona en el ser humano en la integralidad de la persona y componer en este binomio que había salud-enfermedad que ya no es más así sino que es el agregado lo que hablábamos hace un ratito también tener presencia en la cultura de cuidados los cuidados no es la cuidados es velar para que cada una de las personas con su creencia con sus ideas y con sus cuestiones que hacen a su desarrollo y a su familia poder darle la posibilidad o encontrar la posibilidad en su comunidad que se pueda realmente desenvolver y encontrar que puede tener ese protagonismo su propio y bueno cerrar a eso fue un pilar de todas estas cuestiones que por suerte nos ha quedado como lesión a los que generalmente seguimos este camino de sanitarismo para él era el mismo semejanza que tenía Ramón Carrillo o sea no hay medicina sin medicina social y no hay medicina social sin políticas sociales o sea los estados tienen un rol muy importante en todo esto porque si el estado no actúa como regulador no actúa como facilitador no actúa como facilitador como también como regente de toda esta situación queda todo lo que tiene que ver con la salud queda ligado a las pujas del mercado entonces en esas pujas del mercado la salud se convierte en una mercancía entonces esta es la antítesis del modelo que su poder y que nosotros estamos luchando para que realmente sea suplantado por un modelo de medicina social medicina comunitaria y que realmente nos abarque a todos tengamos tengamos la posición social que tengamos que realmente haya una manera de contemplar en esto que es un derecho la igualdad y las posibilidades para todos en esto que tiene y esto tiene mucha fuerza y en esta democracia que estamos viviendo poder tener también un rol del Estado que realmente se pare como se tiene que parar donde tiene que pararse para defender la salud de nuestra población y esto en democracia tenemos la oportunidad nosotros de poder hacerlo hoy estamos viendo cómo se está discutiendo en la escena pública cómo vendrían a ser los modelos hacia adelante entonces va a haber un modelo para pocos algunos dicen que bueno que va a haber se van a achicar el Estado y entonces achicar la educación la salud la cultura todas estas cuestiones y esa no es la Argentina que nosotros soñamos la Argentina de épocas felices entonces es la Argentina donde tiene recursos para poder salir adelante tienen que ser bien administrados pero también tienen que ser con la fortaleza de aquellos que realmente no comparten solidariamente con los recursos a partir de que tienen enormes ganancias enormes rentabilidades no contribuyen a un proceso solidario lógicamente que están atentando contra el derecho que tenemos de vivir en un país como el que realmente queremos una Argentina libre justa y soberana Juan te agradecemos muchísimo por este momento aquí para Mar del Plata sabemos que estuviste viajando en este momento para sanos y sanas de la azotea te mandamos un abrazo grande como vos dijiste al principio lo dijimos a lo largo de todo el programa creo que mañana va a ser un día más que importante con el cierre del gobernador Axel Kicillop así que bueno con mucha expectativa de que eso se dé así que bueno un abrazo muy grande gracias gracias a ustedes por darme esta oportunidad y si va a ser un día muy importante planificar hacia adelante muchas gracias Juan chau chau gracias a ustedes bien bien hasta aquí pasó Juan de Jesús bueno un histórico del peronismo en la provincia de Buenos Aires cuatro veces intendente del partido de la costa actual secretario de salud había sido en otra gestión y vamos preparando el cierre ¿no? sí vamos preparando el cierre pero sí chau